En la música la expresión es todo. No había gustado sin contarse. Y la intención comunica una actitud. Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Arechar, soy compositor musical, soy de México. Compongo distintos tipos de música dependiendo del cliente con el que está trabajando y el proyecto. A veces hago música electrónica, música para orquesta, a veces música prehispánica, como fue cuando participé con la música original para el show nocturno de Teotihuacán o el show nocturno de Chichen Itza en México, en Yucatán. Incluso música para niños, como fue la remodelación del Papalote Museo del Niño. Hoy en día, gracias a la tecnología, el espacio de trabajo tradicional se ha expandido. Ya no hay necesidad de quedarse en un solo lugar para trabajar, afortunadamente. y eso me permite componer música en donde yo quisiera. A veces estoy haciendo música en México por un cliente de Estados Unidos que después se manda las partituras para grabar en Bulgaria y se mezcla en Alemania. Tener la capacidad de componer en el camino sin comprometer calidad es buenísimo. Para mí la expresión en la música es todo. Y las tabletas Wacom me ayudan a poder programar dinámicas, intenciones, articulaciones de forma muy fácil. Me permiten llevarla a todos lados, no pesa nada. Y literalmente es como si estuviera en frente de una orquesta dirigiéndola con la pluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!